En el fin de semana, quiero bailar, oye, en el fin de semana, quiero gozar, y en un poco más, 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 más. Después de una semana, me escala de la mina, yo me voy pa' la esquina, porque quiero gozar, me monto en mi carrito, y llamo a Rey Badaño. Yo pongo brilloncito, pa' salir tu murear Vengo regreso a casa, y delingo a mi beca Para ver a Roma, que lo mejor me queda Y el teléfono vino, ya vamos a mi negrita Oye, esa es de Benavente, tu prima La bastión de negrita, siempre sale mañana Vacila por la noche, que la quinta y semana Y es que esta tierra, hermano, es la misma rutina Es que ya en la noche, no diga la patita Oye, solo quiero escuchar a las mujeres Las mujeres que han venido a la fiesta Las mujeres que han venido a bailar En el fin de semana En el fin de semana En el fin de semana quiero bailar Y en el fin de semana que me canten las mujeres En el fin de semana En el fin de semana Y en el fin de semana quiero bailar Y en el fin de semana que me canten las mujeres En el fin de semana En el fin de semana ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? A un sabor, 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 a un sabor. Del hombre que quise, me dejó y se fue. Del hombre que quise, me dejó y se fue. Ahora él quisiera volver. Ahora él quisiera volver. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Uh, qué bebes! ¿Qué hiciste? Abusadores, abusadores, abusadores Cuando te fuiste no me dio pena Cuando te fuiste no me dio pena Ahora sufre esa con pena Y ahora sufre esa con pena ¡Eso! ¡Eso! Y escondida sin pesar Por poco me mata Pobre no puede más Ya no puede aguantar Y hoy viene a confesarnos que yo ¡Yo soy un hombre golpeado! Me maltrata Ay, 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 me maltrata Se casan yo Me maltrata Mi mujer me maltrata Ay, ay, ay Me maltrata Ay, 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 me maltrata Se casan yo Me maltrata Se pone como una gana ¡Eso! Cuando te piense Que me compren un vestido Y que baile Toda la noche conmigo Que quiere abrazarme Y el pelo me acariciarme Y me guía si eres tu buen marido Yo tu amiga ¡Confíame! Yo no soy una loba No, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes Y mandarte los huesos Yo no soy una loba No, yo no voy a robármelo Ay, mira Yo no voy a deshilarme Darle los desocuparte No soy una Y no hay derecho a un baile Que está de moda Y no hay derecho a un baile Que está de moda Agarra a tu pareja Y no la dejes sola Date una vuestocita Durándome en la pista El pequito se sienta El trazo suave, el trazo suave, el trazo suave. Depende del trazo suave, un baile de maravilla. Depende del trazo suave, un baile de maravilla. Beniendo la cintura, como lo hace María. Canta otra vuertecita, brillando en la pista. ¿Y el Paquito de 7? El trazo suave, el trazo suave, el trazo suave. Oye, apagadito, te trae el trazo suave. Rico, rico. Sube, 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 compañeros amigos, esa manita arriba, paulayas arriba, con las manos arriba, así vamos a nadar, se paran en las piernas, pa' que pueda gozar, el cuerpo se divide, arriba la cena, no hay que no decirte, dale. Sube, 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 su Y sube, 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 ¿con qué? Como la que sube, sube Amigos, vamos arriba, manos arriba Cantamos así, mira Con las manos arriba Y así vamos a bailar Prepágame la pierna, pa' que pueda gozar Y el cuerpo se divide Arriba no se naja Y abajito decente Sua, sua, sua Como le puse sua, sua, sua Y como va el sua, sua Me gusta tu sua, sua, sua Oye, José dejó para ir con el sua, sua Y el corazón de suelgo que Compa, sube, sube Y arriba los aplausos de la montaña Sua, sua, sua